Oficialmente nuestro primer día en este viaje a Colombia, actualmente en la ciudad de Medellín. Descansados y desayunados, le damos inicio a esta aventura donde los llevaré al Parque Inflexión, Pueblito Paisa y Comuna 13. Y por si te gustó cómo se ve el hotel, haz tu reservación. Ellos son City Express Plus. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ahora mismo en Medellín, en el Parque Conmemorativo Inflexión. Este parque está destinado a conmemorar las batallas que se hicieron durante la era del narcotráfico de Pablo Escobar. Durante muchos años hubo una lucha contra el narco muy grande y muchas de las familias perdieron sus seres queridos. Y todas esas personas que tuvieron muchas pérdidas, entonces le hicieron este parque para conmemorar todas esas batallas que se vivieron y lo tienen por años. Le voy a mostrar un poco. El Parque Memorial Inflexión es un espacio público construido en el lugar que ocupaba el edificio Mónaco, antigua propiedad de Pablo Escobar. En 2019, el entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zulaga, decidió demoler el edificio que ya estaba casi en ruinas, que se había convertido en un lugar de visita de turistas fanáticos de las series televisivas narco. El Parque Memorial Inflexión rinde homenaje a las 46,612 víctimas del narcotráfico en Colombia. Lo que vemos en el centro del parque es un muro de piedra negra de 70 metros de largo, perforado por diminutos agujeros, 46,612 para ser exactos, la cual es la misma cantidad de víctimas mortales durante el período del narco mundialmente conocido como Pablo Escobar. El primer mensaje que nos da este parque es, agujeros que representan ausencias. Después de esta parada rápida, nos dirigimos hacia el pueblito paisa de Medellín. Es uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad y combina tres elementos que todos amamos. La tradición antioqueña, la cual se refleja en las artesanías, gastronomía y arquitectura del lugar. La vista majestuosa de Medellín y las montañas que recorren el Valle Aburrá. El pueblito paisa de Medellín está ubicado en lo más alto del Cerro Nutibara, con una extensión de 33 hectáreas y una altura de 80 metros sobre el nivel de la ciudad. Mi gente, estamos acá en Medellín. Miren acá. Estamos acá en el pueblito paisa. Le vamos a estar llevando imágenes de lo que es este lugar turístico de Medellín. Excelente. Cada vez que ustedes vengan a Medellín a visitar, tienen que venir al pueblito paisa realmente. Porque aquí está lleno de artesanía, historia. Si vienen con un guía turístico, él le va a dar un buen tour y le va a dejar saber los significados de prácticamente todo. Y en un cierto punto, todo tiene su significado acá. Cualquier estatua que vean, cualquier monumento, lo que sea, tiene una historia cultural. Y eso es algo que me gusta de Medellín, que está lleno y rico en historia cultural. Ya saben y sigan viendo las imágenes. Medellín, que está lleno y rico en la ciudad. Realmente es algo que te enamora de una vez, de que tú llegas a Medellín. Mírenlo ustedes mismos, miren eso. Miren qué hermoso. Aquí ustedes ven la ciudad completa. Lo bien que está estructurada. Aquí cuando ustedes vengan, procúrenle que ustedes vean a este señor, él le va a dar un buen trato. Le va a dar cualquier gorra. Miren todas las variedades que hay de gorra. Cuando ustedes vengan acá, ya saben, cuando estén en Pueblito Paisa, pueden venir acá a comprar sus gorras o cualquier otro tipo de artesanía. Ya saben, ¿eh? Aquí en Pueblito Paisa te van a encontrar lo que es frutera del pueblo. Ahí están los diferentes precios. Y todo a base de frutas naturales. Señor, algo muy destacado de Medellín es que tiene muchos lugares donde ustedes pueden encontrar frutas bien frescas. Con muchos tipos de bebidas, picaderas, todo a base de frutas naturales. Miren ahí. Hay algunas frutas que no se dan en República Dominicana. Esa es la lucha. Granadilla. Granadilla. El lulo es el amarillo. Esto es lulo. Esto es lulo. Esto solo se da acá en Medellín. Esto es tomate de árbol, sí. Ok. Esto, ¿cómo se llama que tú estás haciendo ahí? Una lulada. Ah, una lulada. Y esto. Ochova. Una. La lulada contiene lulo, me imagino. ¿Y qué más? Lulo, limón y hielo. Lulo, limón y hielo. Ok. ¿Usted está en la preparación de la lulada? Sí. Ok, primero se pica. Múchame un poquito de lulada. Múchame un poquito. Múchame un poquito. Ahí está lulada. Está con un barquillo. Está con un barquillo. ¿Qué barquillo? Un barquillo, está entero. Está ahí. Mira ahí. Listo. Ahí está completa la lulada. Está la famosa lulada colombiana. Muy rica. Señores, miren eso. Eso hay que probarlo. Usted que ya lo probó, digamos que se siente sabroso. Más o menos algo que uno conozca de allá. A que sepa. Más o menos que te sabe. Es la mezcla de... China, jugo china, morir soñando. Como un tomate con kiwi. Tomate con kiwi. No, para mí es más cítrico. Pero... ¿Algo como que no tiene idea? Es cítrico. No sabe igual a nada de lo de allá. Es cítrico. Pero... Otra cosa. Wow. Bueno, al fin, señores, está saliendo el sol en el día de hoy. Aunque no tan fuerte. Pero esto acá es el... Pueblito Paisa. Está lleno como de... Edificaciones que se ven estilo tradicional. Vamos a ver. Homenaje al primero humorista de América. Ahora mismo estamos emprendiendo el camino hacia lo que es la Comuna 13. Que era un temible barrio. Bien peligroso. La cual el gobierno trató varias veces de poder tomar el control del barrio. Pero no pudo. Hasta que tuvieron que completar lo que se llama la Operación Orión. Lo cual constaba de helicópteros Black Hawk y el ejército. Como alrededor de las una de la mañana. Ellos sobrevolaron el barrio. Y empezaron a tirar bombas y disparos. Y acabaron con todos. Duraron como cinco días en eso. Hasta que las personas empezaron a sacar unas sábanas blancas. Lo cual indicaba de que se rendían. Y que si podían salir. Luego de ahí. Entonces el barrio entero se reconstruyó. Y ahora el barrio completo es turístico. Completamente. Y ahora vamos a comer aquí. A tomar fuerzas. Porque hay que subir hacia allá. Bueno, estamos ahora mismo en un restaurante. Porque ya el hambre nos está picando. Y antes de subir. Hacia la Comuna 13. Para que lo veamos bonito desde allá arriba. Vamos primero a comer para llegar fuerzas. Y ahora les voy a mostrar el menú. De lo que es las delicias de Marta. Ahí es donde estamos. Esta es la bandeja paisa, ¿no? Sí. Miren lo más joven a ustedes. Guau. Pide una de estas. Y esto es. Pechuga. La comida del baño. La comida del baño. La fricana. La fricana. Ah, la que ya tú conoces. Mira, esta la fricana. Y no podía faltar la cerveza colombiana. El águila. Pues ya saben. Vamos a ver qué tal. Definitivamente tienen que probarla. Si vienen a conocer. Bueno, nosotros nos fuimos con la bandeja paisa. Miren ahí, señores. Ya ustedes podrán ver. Que los que andan en dieta. Que ni siquiera se pasen por aquí. Sí, todo. Bueno, mi nombre es Cristina. Soy Cristina Zapata. Soy habitante y guía local del lugar. Voy a ser quien nos va a acompañar el día de hoy. Y vamos a hacer un tour un poco de historia, de graffiti, de arte y de transformación. Vamos a ver cómo un proyecto social ha cambiado la vida de nuestra comunidad. Y hoy producimos un referente de ciudad y uno de los lugares turísticamente más visitados en Medellín. Bueno, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, no olviden en realizarlos. Nos vemos en la edad y nos vemos en el grupo. Bueno. Como una trece, señores. Como una trece, señores. Para allá que vamos. Un barrio que fue convertido en un destino turístico. Desde aquí, desde aquí. Desde el grafitur. Como una trece. ¿Qué habían escuchado? ¿Qué perspectivas tienen? Cuénteme. Sin pena que yo no muerto. Nada más que las muchas veces hay que subir toda la escalera para devolver. Vamos a trabajar un poquito de pierna. Sí, así lo quiero decir. Juanes, Maluma, Nicky Jam, J Balvin, Karol G. Muchos otros artistas han llegado a grabar videos en el barrio. Y este, como tal, ha sido el punto de grabación de muchos de ellos. Y aquí vamos a ver nuestro primer show. El show de Bienvenida. 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 Hecho por Garek y Jumak Arisa, en este momento tenemos la migración de los venezolanos, que es la mandatente. Pero nuestro país también vive interna y externalmente esa migración. Ya que somos un país rico en recursos, pero pobre en oportunidades. Muchas personas salen en busca de ellas. Todos somos migrantes. Cuando emigras de tu país o de tu ciudad, no solamente emigras tú, sino que emigras tu cultura, tu corazón, tus costumbres, tus raíces. Todo lo tuyo queda aquí. Entonces es algo muy, muy real. Bueno. ...de la comuna y lo importante es hablar del arte y la riqueza que se esconde en cada esquina. Ahora le dijimos, no a la violencia, pero transformamos por la resiliencia. Entonces, antes de comenzar le invitamos a que se sientan por ese lado. Para que se sientan tranquilos y gustan. ¡Se lo vamos en tres, dos, uno, tiempo! Yo le voy a improvisar a todos los panas. Se le da la bienvenida aquí a Dominicana. Obvio, está en la facha. Se trajo la sombrilla. Son esa más caliente que mujer borracha. Obvio, muchas gracias por venir a visitar. Le improviso a la sobrina de Patricia Terán. Todos en familia y para que sopluya. En familia, regálame la ulla. Mi mente sale, siempre brilla. Igual mi respeto, señorita, la sombrilla. Esto es lo que sale, claro, y es el rol. Preparada por si llueve, pero la sombrilla le saca para el sol. Todo sale. Es que vengo desde el barrio, conocidos por la guerra y ahora es todo lo contrario. Es lo que hice y se reparte. Me dijimos más cobarde para decirle sí al arte. Obviamente que sí al arte, que se comparte. Parte por parte, yo lo expreso aquí en el parque. Obvio, con mucha virtud. El pana está gordito. Se ve que en Dominicana come mucho mangú. No sé, tranquilo, porque se percata. Ese es el estilo que llega y que se arrebata. Eso va a la lata. Hay que comer por allá, mango en Dominicana, por allá en Puerto Plata. Claro que sí, es que ese es el rol. Tú no estás gordito, hermanito. Estás sobrepasado de amor. Claro que la tecnología ha avanzado. Pero me pregunto a ti y a ti, tu mujer que me hizo para dejarme embarazado. Yo me entiendo, eso es el proceso. Sabe que nuestro arte tiene buen peso. Pero en este caso sí amerita. Y que vengan a la trece para cambiar la cara, bien se necesita. Bien se necesita, no estoy confundido. Pero el hermano de allá, ¿por qué está aburrido? No sé, tranquilo, pero está tan callado. Yo creo que la tóxica lo tiene maltratado. Yo lo sé, obviamente, en esa misma zona. Yo le improviso, eso que funciona. Eso sale de mi neurona. En Puerto Plata y quería, pero está tu amigo la mejor experto. Así que venga, venga el corazón. Lastima que a Don Winton no lo dejó venir migración. Pero en este caso pa' que fluya. Para que él se sienta feliz por él. ¡Aquí viene la bulla! Esto es lo siguiente. Aquí somos la mejor gente. Esto es lo que sale y prevalece. Cuando yo diga como una, la gente responde trece. Como una, dos, como una, dos. Lo hacemos así para que sí se progrese. Como una, como una, dos. Y le aplauso por la guía, que también se lo merece. Gracias por ver el video de hoy, mis amigos. En el próximo video les daremos final a nuestra visita en la Comuna 13 y emprenderemos el viaje hacia otros destinos turísticos en la ciudad de Medellín. No olvides de darle like si te gustó el video y suscríbete para que no te pierdas del siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo.